hola con todos en este vídeo vamos a hablar la segunda parte de números complejos vamos a poner aquí números complejos y fundamentalmente lo que vamos a revisar son operaciones en número complejo entre las operaciones de números complejos podríamos mencionar la suma la resta de números complejos multiplicar números complejos encontrar conjugados y hacer una división de números complejos eso nos va a ayudar a poder resolver operaciones en las cuales se involucren números complejos de diferentes formas vamos a hablar un poco de la introducción cada vez que se presentan nuevos tipos de números una de las primeras preguntas es cómo se suman en este tema aprenderás a sumar números complejos así como a restarlos multiplicarlos y dividirlos son las operaciones fundamentales que vamos a aprender a sumar a restar multiplicar y dividir primero sumando y restando números complejos vamos a agrupar a estas dos operaciones porque básicamente tienen el mismo principio números complejos primero consideremos la siguiente ecuación esta ecuación que ustedes ya la conocen y la han visto en algún lado son ecuaciones básicas 6x más 8 y le sumamos 4x más 2 por el procedimiento para simplificar esta expresión primero hay que combinar los términos semejantes cuáles son los términos semejantes 6x y 4x son semejantes estos son los términos semejantes porque tienen la misma variable con el mismo exponente 6x y 6x y 4x que tienen exponente 1 de manera similar 8 y 2 son términos semejantes 8 y 2 también son términos semejantes porque ambos son términos semejantes porque ambos son constantes no tienen variable 6x y 6x más 8 y 4x más 10 lo puedes escribir como 6 y 4x 6x y 4x son 10x 8 y 2 que son constantes sería 10 de la misma manera puedes simplificar expresiones con radicales por ejemplo si tuviese una expresión como 6 raíz de 3 más 8 le sumamos 4 raíz de 3 más 2 ¿cómo haces la operación? bueno nuevamente tienes que ver términos semejantes términos semejantes aquí sería 6 raíz de 3 y 4 raíz de 3 como tienen el raíz de 3 como elemento común son términos semejantes lo que haces es 6 y 4 10 raíz de 3 y si consideras este número 8 que tienes aquí con este 2 que tienes acá 8 y 2 también te da 10 entonces lo que se hace es agrupar puede sumar 6 raíz de 3 con 4 raíz de 3 porque ambos tienen el mismo radical que es raíz de 3 del mismo modo que 6x y 4x tienen la misma variable y exponente el número y aparece una variable pero recuerda que es igual a raíz de menos 1 recuerda al video que vimos anteriormente y aparece como una variable pero recuerda que esto es igual a la raíz cuadrada de menos 1 y eso es lo que tenemos que tener por el momento en cuenta lo interesante es que no hay reglas nuevas de las cuales preocuparse ya sea que lo trates como una variable o un radical aplica las mismas reglas para sumar y restar números complejos combina las partes imaginarias que son los términos y y combina las partes reales que son los términos que no tienen y vamos a hacer un ejemplo sumar menos 3 más 3i con 7 menos 2i lo primero que vamos a hacer para resolver esto es reacomodar los términos o en este caso destruir paréntesis quedaría menos 3 más 3i destruir este paréntesis quedaría más 7 menos 2i lo único que hice fue destruir los paréntesis que están aquí desaparecerlos y luego acomodo términos semejantes términos semejantes sería el 3 que está aquí con el 7 que está acá porque no tienen y entonces quedaría menos 3 más 7 y acomodo los que tienen y sería más 3i menos 2i combinamos los términos semejantes esto de aquí esta operación menos 3 más 7 nos va a dar 4 y esta operación que tenemos aquí 3i menos 2i nos va a dar i por lo tanto como es una suma no quedaría nada más que 4 más i esta sería la respuesta de este ejemplo podríamos plantear otro ejemplo por ejemplo para las restas restar el procedimiento es básicamente el mismo veamos tenemos menos 3 más 3i restamos con 7 menos 2i primero destruimos paréntesis menos 3 más 3i al destruir paréntesis aquí aplicamos las reglas de signos menos por más menos 7 menos por menos más 2i regrupamos los que sean términos semejantes sería menos 3 menos 7 y las i serían más 3i más 2i esto de aquí son términos semejantes operamos entre ellos menos 3 menos 7 menos 10 menos 3 menos 7 menos 10 y 3i con 2i sería 3i más 2i 5i de tal forma que la respuesta aquí quedaría menos 10 más 5i con eso nosotros podríamos estar haciendo ejemplos de la suma y de la resta de números complejos obviamente de ahí lo que nos tocaría es practicar resolver más problemas e identificar cuáles serían las variables recuerden siempre agrupar los semejantes que no tienen serían la parte real del número complejo y la parte imaginaria de los números complejos de la misma manera aquí estamos en la resta pero hay que tener mucho en cuenta este signo que tenemos acá este signo altera o cambia los signos de los elementos dentro del paréntesis vamos a partir de esto hablar un poco sobre la multiplicación que vendría a ser un procedimiento un poco más que analizar multiplicando números complejos veamos de nuevo considera la siguiente expresión piensa cómo la podría simplificar la siguiente expresión es 5x menos 3x pensemos un poco cómo podríamos simplificar esta expresión entonces puedes simplificar multiplicando los coeficientes y luego las variables ¿qué quiere decir eso? que esto tú lo podrías escribir como 5 por menos 3 son los coeficientes y luego multiplicamos las variables x y x si tú observas esto esto es lo mismo que tú pongas 5 por 3 15 más por menos menos 15 y que tendrías x por x x al cuadrado entonces multiplicar dos números en este caso con variables se procede de esa manera pero al multiplicar dos números imaginarios pero no complejos funciona del mismo modo pero hay un paso adicional vamos revisando esta siguiente operación por ejemplo 5i que multiplica menos 3i nuevamente lo que hacemos es coeficiente 5 coeficiente menos 3 y nuestra variable i que hemos definido aquí que en este caso viene a ser una constante que sabemos que es raíz de menos 1 i que multiplica i y que multiplica i nuevamente 5 por 3 15 más por menos menos que haría 15 y aquí quedaría i i por i sería i al cuadrado teniendo en cuenta eso nosotros deberíamos conocer que hasta ahí todo va bien pero i al cuadrado se puede simplificar más ya que sabemos cuál es la definición de i al cuadrado veamos lo siguiente para poder seguir analizando eso vamos a ponerlo acá cuando multiplicas una raíz cuadrada por sí misma obtienes el número dentro del radical esto es lo que significa la raíz cuadrada por ejemplo si tú multiplicas raíz de 3 por raíz de 3 que sería el producto de ellos dos sería 3 raíz cuadrada por la raíz cuadrada te da el número que está dentro del radical por ejemplo si tienes raíz de 15 te multiplica raíz de 15 esto te da 15 bueno i también es la raíz cuadrada de un número que sabemos que es menos 1 nosotros sabemos que i es igual a la raíz de menos 1 eso ya lo hemos revisado en un video anterior esto quiere decir que si tú tienes i cuadrado es lo mismo que tengas i por i o lo que es lo mismo raíz de menos 1 por raíz de menos 1 y cuando tienes la multiplicación de la misma radical la respuesta es lo que está dentro del radical sería menos 1 por lo tanto esta operación que nos había quedado como menos 15 i cuadrado al continuar la quedaría menos 15 por i al cuadrado pero ya sabemos que i al cuadrado es menos 1 entonces le ponemos aquí menos 1 menos por menos menos por menos no da más y nos quedaría que esto es 15 y este es el procedimiento que deberíamos seguir cuando hacemos operación de multiplicación de números imaginarios tiene 5i que multiplica menos 3i ya sabemos que esto es 15 siempre recordar que i al cuadrado es igual a menos 1 o sea recordar que i es igual a la raíz de menos 1 vamos a hacer al menos un par de ejemplos o al menos 1 donde apliquemos lo que acabamos de revisar en este ejemplo nos piden multiplicar 3i con 2i o ya veamos como quedaría recordemos hay que agrupar coeficiente con coeficiente coeficiente 3 multiplica el coeficiente 2 y la variable en este caso sería i que multiplica a la variable i coeficiente por coeficiente i por i sabemos que 3 por 2 nos va a dar 6 i por i nos va a dar i al cuadrado recordemos nuevamente que i al cuadrado es lo mismo que menos 1 y por lo tanto 6 por menos 1 esto es menos 6 de tal forma que si ustedes reescriben la ecuación que haría 3i por 2i esto es igual a menos 6 y que estamos yendo poco a poco en el cálculo de las operaciones con números complejos así es como se debería resolver los diferentes problemas cuando hablamos de números imaginarios analicemos un poco ahora una propiedad que nos va a ayudar que es la propiedad distributiva vamos a poner aquí propiedad distributiva sobre todo cuando tengamos números complejos que tengan parte real y parte imaginaria vamos a ver paso a paso la siguiente expresión que vamos a presentar es un poco más complicada porque se multiplican dos binomios esto significa que debemos usar la propiedad distributiva de la multiplicación una vez que los binomios han sido multiplicados hay que simplificar la expresión combinando los términos semejantes por ejemplo que términos vamos a ver serían los siguientes 6x más 8 que multiplica 4x más 2 entonces como se aplicaría la propiedad distributiva en este caso tú haces 6x que va a multiplicar a 4x o a todos los términos 6x que multiplica 4x más 2 o sea todo el término y más 8 que multiplica 4x más 2 estoy aplicando propiedad distributiva se dan cuenta el 6x multiplica a todo este conjunto de términos y luego le pongo el más 8 que multiplica a todo el mismo conjunto de términos otra vez aplicamos distributiva ahora 6x va a multiplicar a 4x y 6x tiene que multiplicar a 2 entonces ahora hago este 6x distributivo con 4x y con 2 y le sumo 8 que multiplica a 4x con 8 que multiplica a 2 esto que vendría a ser igual 6 por 4 24x cuadrada más 6 por 2 12x más 8 por 4 32x y más 8 por 2 16 de ahí lo único que hacemos es sumar lo que tenga términos semejantes y lo que no x cuadrada está solo entonces quedaría como 24x al cuadrado más 12x y 32x tienen como elemento común x elevado a la 1 por lo tanto eso quedaría 12 más 32 44 x y finalmente debería escribir el más 16 de nuevo este mismo procedimiento que hemos aplicado aquí se aplica de la misma manera en números complejos pero recuerda que al final debe simplificar i al cuadrado porque i al cuadrado es igual a menos 1 entonces esta es la propiedad distributiva y es la que vamos a utilizar para multiplicar y simplificar números complejos recordemos lo siguiente la propiedad distributiva es este primer elemento distribuido con todos más el segundo elemento distribuido con todos vamos a poner un ejemplo donde hablemos de números complejos y vamos a aplicar la propiedad distributiva entonces veamos el tema dice multiplicar y simplificar lo siguiente 6 más 8i con 4 más 2i ¿cómo quedaría o cómo se resolvería esto? como lo hemos indicado hay que aplicar propiedad distributiva aquí se están multiplicando dos binomios por lo que necesitas aplicar la propiedad distributiva de multiplicación por ejemplo el 6 que multiplica todo esto 6 que multiplica 4 más 2i y el 8i que multiplica también al 4 más 2i propiedad distributiva seguimos distribuyendo ahora el 6 a multiplicar al 4 más 6 que multiplica al 2i más 8i que multiplica al 4 y más 8i que multiplica al 2i luego de eso nosotros sabemos que 6 por 4 nos va a dar 24 6 por 2 12i 8 por 4 32 y aquí hay que considerarla ahí también y finalmente aquí quedaría 8 por 2 16 que haría y por i y al cuadrado entonces esto ustedes lo pueden reescribir como por ejemplo 24 pasa como elemento solo 12 más 32 eso nos va a dar 44i y aquí queda más 16i al cuadrado por definición y hemos estado revisando eso sabemos que 24 se escribe ahí el 44i no cambia pero el i al cuadrado sabemos que es menos 1 entonces le puedes poner 16 por menos 1 i al cuadrado es menos 1 quiere decir que esto quiere decir que esto queda más 44i menos 16 y este 24 podría ser restado con ese menos 16 24 menos 16 8 por lo tanto esto podría escribirlo como 8 más 44i es decir la operación 6 más 8i nos da como multiplicado por 4 más 2i nos da como resultado 8 más 44i en este caso el producto de dos números complejos es complejo es otro número complejo vamos a ver si hay productos en los cuales es real y no complejo veamos y analicemos por qué vamos a continuar con otro ejemplo por ejemplo vamos a multiplicar y simplificar lo siguiente la operación es 6 más 8i que multiplica a 6 menos 8i bien sigamos ¿cómo podríamos resolver esto? distributiva 6 que multiplica 6 menos 8i más 8i que multiplica 6 menos 8i vamos distribuyendo el 6 y luego distribuimos el 8i distribuimos paréntesis 6 por 6 36 6 por 8 48 un poco más rápido ¿no? más por menos menos más 6 por 8 por 6 48i y más y más por menos 8 por 8 64 4i al cuadrado si nos damos cuenta al sumar las variables que tienen i serían menos 48 con 48i se eliminan y quedaría 36 menos 64 y cuadrado pero ya sabemos nosotros cuánto es y cuadrado y cuadrado es menos i menos 1 y al cuadrado es menos 1 entonces aquí quería 36 menos por menos más 64 y sabemos que esto es 100 36 más 64 es 100 entonces la multiplicación de números complejos no siempre les va a dar otro número complejo en este caso la multiplicación de números complejos les da un real debemos tener en cuenta lo siguiente así como 6 más 8 raíz de 3 y 6 menos 8 raíz de 3 son conjugados recordemos también de que 6 más 8i y 6 menos 8i también son conjugados recordemos i es la raíz cuadrada por lo que esto no es realmente algo nuevo cuando los números son complejos los llamamos conjugados complejos en este caso es el conjugado complejo porque los conjugados tienen términos que son iguales excepto por la operación entre ellas en este caso es más y en este caso es menos una es suma y la otra es resta los términos y en el producto sumarán cero que es lo que nos ocurre de estos dos al sumar esto con esto con el uno es negativo y el otro es positivo se nos hacen cero en este ejemplo menos 48i se suma con 48i y esa suma es cero por lo que el término i no existe en el resultado final si se dan cuenta se simplifica esto significa que el producto de esos dos complejos conjugados siempre será un número real y no complejo siempre va a ser un número real si ustedes multiplican el número complejo por su conjugado siempre van a tener un número real y eso va a ser importante que lo tengan en cuenta cuando estén resolviendo los problemas una vez que hayamos revisado esto y hemos visto suma, resta, multiplicación y multiplicación de números conjugados va a ser importante ahora que revisemos la división o cómo se hace división de números complejos vamos a escribirlo aquí división de números complejos hasta ahora cada operación con números complejos ha funcionado de la misma manera que con expresiones radicales esto no debería sorprendernos el número i es el radical después de todo porque los números complejos en realidad son radicales veamos la división en dos partes como lo hicimos con la multiplicación primero veamos la división o la situación cuando el divisor es un monomio vamos a verlo de manera simple vamos a verlo primero con un ejemplo sencillo división de números complejos supongamos que nos piden dividir menos 24i para el 6 entonces esto aquí es lo mismo que ustedes tengan menos 24i dividido para 6 ¿cómo podríamos resolver esto? es sencillo podríamos sacar o simplificar podríamos decir bueno la sexta de 6 es 1 la sexta de 24 es 4 y esta división no va a ser nada más que 4i es decir bueno en este caso negativo porque aquí está menos 24i sería menos menos 4i menos 24i dividido para 6 es 4i y así sucesivamente deberían hacer todos los ejemplos cuando tienen monomios por ejemplo por ejemplo si tuviésemos ahora 32i dividido para 6i vamos a ver tres casos fundamentales en el que divides para un número real ahora estoy dividiendo para un número imaginario yo tendría lo siguiente 32i dividido para 6i esto es básicamente lo que tienes acá se podría simplificar la la mitad de 6 que nos daría 3 la mitad de 32 que vendría a ser 16 y además se podría simplificar la i con la i del denominador entonces esta división tranquilamente es 16 tercios es decir si divides un número imaginario para un número real el resultado es un imaginario si divides un imaginario para un imaginario el resultado es un número real 16 tercios esa es la fracción en su forma más simple porque no se puede simplificar más ¿qué pasa ahora si nos piden dividir vamos a ponerlo ahí un real para un imaginario por ejemplo 56 dividido para menos 7i vamos a ver cómo se resolvería esto usted lo puede escribir como 56 dividido para menos 7i no hemos hecho nada incorrecto esto lo pudiésemos escribir como si yo sacara factor común o simplificara puedo simplificar ¿no? puedo simplificar por ejemplo séptima de 56 8 séptima de 7 1 o sea esto es lo mismo que yo ponga menos 8 sobre i la i por lo general no puedo dejarlo en el denominador por lo tanto de alguna forma tengo que simplificar esta i que tengo aquí para poder simplificar con esa i que tengo ahí les voy a enseñar un procedimiento súper sencillo que lo que se recomienda aquí es multiplicar por i en el numerador e i en el denominador si se dan cuenta estoy multiplicando tanto el numerador como el denominador con la letra i por lo tanto esto puede quedar como menos numerador que haría 8i y el denominador que haría i al cuadrado porque i por i es i al cuadrado y todos sabemos que i al cuadrado vendría a ser menos 1 entonces este es menos 8i sobre menos 1 este menos con este menos se hacen positivos entonces esa división quedaría igual a 8i entonces cuando ustedes tengan en el denominador la variable o la letra i siempre va a ser recomendable este procedimiento de multiplicar tanto el numerador como el denominador por un número imaginario en este caso hemos escogido el número imaginario más simple que es la i por lo tanto 56 dividido para menos 7i les da 8i así podríamos seguir haciendo divisiones pero vamos ahora a hacerlo un poco más complicada ¿por qué? porque las divisiones no son solamente para números reales como lo hemos puesto aquí aquí tenemos números reales para números imaginarios como lo hemos puesto acá o para números imaginarios como lo hemos puesto acá la división a veces puede ocurrir entre números complejos es decir que tengan parte real y parte imaginaria vamos a hacer una operación un poco extensa pero siempre va a ser importante que la tengamos en cuenta vamos a hacer lo siguiente cuando el divisor esto es el denominador en la fracción es un número complejo con partes reales e imaginarias distintas de cero debemos racionalizar el denominador usando el conjugado complejo recuerda que el producto de un número complejo con su conjugado complejo siempre será un número real por lo que el denominador será un número real esto significa que el resultado será equivalente pero racionalizado vamos a poner un ejemplo aquí vamos a hacer la operación que nos piden que sería 56 menos 8i dividido para 14 más 10j en este caso estamos dividiendo un número complejo que tiene parte real e imaginaria dividido para otro número complejo que tiene parte real e imaginaria veamos procedimiento 56 menos 8i tranquilamente lo podemos escribir como 56 menos 8i dividido para 14 más 10i lo que estoy haciendo es reescribir esta ecuación de color rojo ahora de color azul pero en forma de fracción porque recordemos que la división es una fracción que más puedo hacer bueno puedo sacar factor común o puedo simplificar vamos a sacar factor común 2 en el numerador saco factor común 2 en el numerador me queda 28 menos 4i y también voy a sacar factor común 2 en el denominador sería 7 más 5i lo que saqué factor común 2 tanto en el numerador como en el denominador porque esto me permitiría simplificar este 2 y ahora trabajo con números un poco menores porque no ahora es 28 menos 4i y 7 más 5i serían un poco más simples para poder resolver nuestro problema de dividir esto que estaba de color rojo ahora se convierte en dividir el 28 menos 4i sobre el 7 más 5i recordemos para hacer esta operación debo racionalizar ¿cómo racionalizo la operación? ¿cómo racionalizo cada uno de los términos? tengo que multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado complejo ¿cuál vendría a ser el conjugado complejo de 7 más 5i? ustedes tienen 7 más 5i el conjugado complejo es el mismo los mismos coeficientes pero en lugar de el más se pone el menos este es el conjugado complejo de este número que está acá por lo tanto aquí debería ponerlo yo como 7 menos 5i y acá también 7 menos 5i te explico tanto el numerador como el denominador en el conjugado complejo las partes reales son iguales y las partes imaginarias son en magnitud iguales pero con signos diferentes entonces aquí vamos a aplicar propiedad distributiva que fue lo que ya aprendimos ¿cómo quedaría la propiedad distributiva? bueno quedaría 28 y en el denominador también entonces se va a hacer un poco extenso pero lo importante es que vayamos aprendiendo esto aquí veamos cómo queda quedaría 28 que multiplica 7 menos 5i menos 4i que multiplica a 7 menos 5i ¿de acuerdo? estoy aplicando distributiva 28 28 menos 4i que es este término de aquí menos 4i que multiplica 7 menos 5i todo esto va dividido para distributiva acá abajo que haría 7 que multiplica a 7 menos 5i más 5i que multiplica a 7 menos 5i distributiva también estamos aplicando propiedad distributiva bueno bueno luego seguimos aplicando distributiva para llegar a la solución poco a poco entonces ahora aplicamos distributiva pero de 28 con 7 y 28 con menos 5 4i con 7 y 4i con menos 5 vamos a ir poco a poco vamos a la primera parte del numerador 28 que multiplica a 7 más 28 que multiplica a menos 5i menos 4i que multiplica a 7 y menos 4i que multiplica menos 5i y esto está dividido para distributiva nuevamente 7 con 7 y 7 con menos 5i 7 que multiplica a 7 más 7 que multiplica a menos 5i y ahora 5i con esto y 5i con 5 sería más 5i que multiplica a 7 y más 5i que multiplica a menos 5i esto sería la propiedad distributiva entonces veamos 28 por 7 tengo este término 28 por 7 nos da 196 28 por menos 5i 5 por 8 40 5 por 2 10 eso es menos 140i luego va 7 por 4 28 menos 28i lo que más por menos es menos aquí viene menos por menos más más 5 por 4 20 20 y por i y al cuadrado eso quedaría en la parte del numerador ya estamos simplificando un poco más sencillo dividido en el denominador quedaría 7 por 7 nos da 49 más por menos menos quedaría 35i 7 por 5 35i otra vez 7 por 5 35i más 35i y aquí queda más por menos menos 5 por 5 25 quedaría i por i y al cuadrado estamos esto podríamos simplificar los términos semejantes por ejemplo 196 va como un solo término no hay que simplificarlo pero aquí 140 y 128 son comunes la i quedaría menos 168i y aquí quedaría más 20i cuadrada sobre aquí quedaría esto de aquí si pueden observarlo 35i negativo con 35i positivo se va y quedaría en el denominador simplemente como 49 menos 25i cuadrada estaríamos ahí vamos a mover un poco la pantalla hacia arriba para poder seguir resolviendo seguimos ahí entonces todos ya sabemos que nuevamente i al cuadrado es igual a 1 entonces donde veamos i cuadrada podríamos reemplazarlo con menos 1 ¿cómo que haría esto? 196 menos 168i más 20 por menos 1 sobre 49 menos 25 i cuadrado ya sabemos que es menos 1 entonces esto tranquilamente puede ser escrito como 196 menos 168i más por menos menos 20 sobre 49 menos por menos más más 25 y esto y esto 196 menos 20 que haría 176 menos 168i sobre 49 más 25 esto es 74 a partir de eso lo único que deberíamos hacer es que les gustan pueden reagruparlo igual se puede simplificar al menos a la mitad recuerden que todos tienen factor común 2 entonces se acaba de factor común 2 del numerador que haría 88 168 dividido para 2 es 84 sería menos 84i sobre 74 dividido para 2 esto es lo mismo que 2 por 37 entonces este 2 se puede simplificar con este 2 y les quedaría reescrito esto podrían ponerlo como 88 sobre 37 menos 84 sobre 37 pero esto va con y es una forma de expresar esa división ahora si la respuesta está en decimales podrían también ponerla como decimales por ejemplo eso les da 2.38 en la parte real es decir si usted usa la calculadora y divide en 88 para 37 le da 2.38 menos en la parte imaginaria le da 2.27i entonces esto está expresado de manera de fracción y esto está expresado de manera decimal todo va a depender de de cómo estén trabajando en función de de los de las respuestas que tengan planteadas en el problema por eso habríamos revisado la parte importante de lo que es suma resta multiplicación y división de números complejos quiero anotarles aquí elementos fundamentales cuando ustedes estén revisando estas operaciones por ejemplo en resumen si ustedes van a sumar o restar aquí y van a sumar o restar siempre combinar la herramienta fundamental es combinar términos semejantes para multiplicar monomios si van a multiplicar monomios recuerden que los monomios son un solo término si van a multiplicar monomios tienen que multiplicar coeficientes y luego multiplicar los números imaginarios los números imaginarios si en eso les aparece y cuadrado entonces ya saben que y cuadrado es igual a menos 1 lo reemplazan con menos 1 para multiplicar números complejos ¿cuál sería el procedimiento? usar propiedad distributiva fundamentalmente es propiedad distributiva de la multiplicación y luego multiplicar los términos resultantes como monomios que sería lo que hicieron en la parte del ejemplo anterior la primera propiedad distributiva y luego siguen lo que se plantea anteriormente para dividir lo vayan a dividir tratar el cociente como una varias pasas varias importantes tratar el cociente como una fracción eso es lo primero eso es lo primero que deben considerar tratar el cociente como una fracción de ahí tienen que obviamente simplificar las partes numéricas y luego racionalizar el denominador si es necesario tenemos aquí simplificar y luego racionalizar en caso de ser necesario bueno el denominador luego luego obviamente si encuentran y cuadrado recuerden reemplazarlo por menos uno obviamente esto en el denominador o en el numerador si es necesario y finalmente ustedes tienen que tratar de escribir la respuesta de la forma a más bi que incluso podría requerir más simplificación pero bueno eso va a depender de los valores que tengan ahí de los números que tengan como parte de la solución eso es lo que podría explicar en cuanto a la suma resta multiplicación y división he puesto ejemplos dice aquí tener en cuenta que los números complejos se pueden sumar restar multiplicar y dividir usando las mismas reglas o las mismas ideas que con los radicales y las variables con la multiplicación y la división podrías reemplazar y cuadrado con menos uno y podrías continuar simplificando una vez